Buenas noches amigos, nos encontramos acá otra vez, somos de Ampeme, para mí es un placer estar reunidos con todos ustedes, muchos participantes, el doctor Moisés Zamora Ruiz, es nuestro ponente de ahora, y pues es un placer tenerlo al maestro Zamora, como comentábamos, entre telones, para todos los que han estado escuchando, al doctor lo conocimos en el congreso de músculo esquelético que se hizo, Iván lo lo este, lo trajo, y cuando escuché las primeras clases, las clases impresionantes, la calidad humana del doctor Zamora es sin precedentes, una bellísima persona, desde ese entonces el doctor siempre viene a Perú, ha colaborado con Ampeme, con las diferentes organizaciones de nuestro país, muy este presto, muy solicito cuando le pedimos esta colaboración académica, y para ustedes, colegas, el doctor, pues este, ustedes lo conocen ampliamente, es conferencista de la FLAUS, de muchas, este, da muchas ponencias en diferentes partes del mundo, es experto en lo que es músculo esquelético, pertenece a las sociedades de radiología, y sobre todo la calidad humana del doctor Zamora. Muy bien, doctor, le dejo a palabra, vamos a ver esta ponencia que todo mundo está esperando, porque el pie, pasito a pasito, es muy, muy complicado. Muy bien, muchas gracias, doctora. Primero, quiero agradecer a la junta directiva, al comité organizador de esta institución, AMPEME, Asociación Médica Peruana de Huchazonío en Músculo Esquelético, o en músculo esquelético, sobre todo quiero darle las gracias a la doctora Judit Dulanto por sus palabras y por su invitación. En esta oportunidad vamos a platicar huchazonío del pie, que es una estructura tremendamente compleja, así que nosotros vamos a dar lo más importante, vamos a platicar de tendones, de la fase a plantar, nervios, vasos, articulaciones, estructuras adyacentes, ligamentos, otras estructuras, sobre las técnicas de exploración que vamos a ir viendo en el camino, y las maniobras de ultrasonido dinámico, que son de muchísima importancia. Entonces, tenemos muchas técnicas para explorar adecuadamente el pie, el pie, estamos hablando del pie, no del tobillo. Entonces, el pie lo vamos a dividir en retropie, medio pie y antepie. El retropie está compuesto por el astragado y el calcáneo. Ese es el retropie, el medio pie son cinco huesos, el cuboides, el escapoides, los tres cuneiformes, del medial, intermedio, lateral. Estos van a constituir los arcos del pie, que son de vital importancia, y el antepie, que son los metatarsianos y las falangues. Vamos ahorita a pasar a platicar un poco de la articulación de Chopart, o Chopart, que es la astragaluna auricular más calcáneo cuboidea. Aquí tenemos una imagen de rayos X para ilustrarnos. Aquí está la articulación de Chopart, que separa el astragalo, o medio tarsiana, se le llama también, el astragalo del escafoides y el calcáneo del cuboides. Y tenemos otra línea articular, que es la de glisfrank, que está en la tarso metatarsiana. Entonces, seguidamente vamos a ver algunos ligamentos importantes que vamos a encontrar en casos patológicos lesionados, y no son nada difíciles de buscar, como el talón auricular dorsal, el ligamento bifurcado, que son dos bandas que van del calcáneo al escafoides y al cuboideo. Entonces, es el bifurcado y el ligamento calcáneo cuboideo dorsal. Aquí tenemos uno de los dos ligamentos bifurcados. Este es el correspondiente a la banda calcáneo navicular. Como ustedes pueden ver, se observa perfectamente bien. Ahora vamos a hablar del ligamento tabronavicular dorsal. Aquí lo vemos normal en un paciente ya de edad avanzada. Aquí lo vemos engrosado por un esguince. En este otro caso, lo vemos igualmente engrosado, pero, ojo, aquí hay dos zonas oscuras. Entonces, tenemos que hacer para verificar lo que yo digo, por un eco, no sé, pero no importa. Aquí tenemos una zona hipoicoica y aquí otra. Entonces, tenemos que verificar que esto no va a ser una rasgadura y pues que esto tampoco y sean efectos anisotrópicos. Entonces, ya tenemos que hacer maniobras tanto con nuestro chanutor, con los barridos de la oído de la zieho de la chu states, para poderlo jWivi tenemos ahí. En este caso es bien simple. Aquí tenemos el astragarlo, el cuello de astragarlo, la cabeza y el escafoides. Aquí estamos viendo el ligamento talonavicular dorsal con unos defectos anecoicos francos, ¿Va? Hay una ruptura o una un esguince grado dos y aquí un esguince grado tres donde hay una ruptura completa del ligamento talonavicular dorsal, como podemos ver acá. Y este es un caso severo en donde la articulación talonavicular prácticamente está separada, ¿Verdad? Piste de astragarlo, apiste de escafoides, este es uno de los casos más severos que hemos tenido. Y ahora vamos a hablar de la articulación calcáneo cuboidea, también de la articulación de chopard. Aquí tenemos el ligamento calcáneo cuboideo dorsal, ¿Verdad? Se ve perfecto, ¿No? Y acá lo vemos anormal. Esta es una persona de edad avanzada y este es un joven. Entonces, miren ustedes la diferencia tanto en contorno óseo como en el ligamento, ¿Verdad? Este ligamento está patológico, sencillamente está patológico, pero esto ya es una apertura completa de la articulación en un traumatismo agudo, llega el paciente y le encontramos nosotros una hemorragia severa con una separación interarticular francamente grosera. Ahora vamos a pasar a hablar de los tendones extensores desde adentro hacia afuera, son tres de los más importantes. Tenemos el tendón tibial anterior, el que es extensor, aquí lo estamos viendo en el eje largo, cómo se ve el patrón de vello, fibrilar, hiperreflectivo, nítido hasta el final, así es como lo vamos a ver, aquí lo estamos viendo en el eje corto, cubierto por el retináculo, entonces ese es el tibial anterior, seguidamente vamos a ver el extensor a luz y longus, aquí lo tenemos en el eje corto, y este va a llegar hasta la base de la falange distal del primer artejo, y como tercer tendón de gran importancia está el tendón extensor largo, este es el tendón extensor a luz y longus, que es este de acá, y este es el tendón extensor largo, también con su retináculo nítidamente demostrado, esos son los transmutores actuales que nos permiten ver con tanta definición y detalle estas estructuras. Tenemos que, si es necesario, también evaluar los extensores cortos que pertenecen a los músculos intrínsecos del pie, extensor corto de los dedos, el retensor corto de la luz, de la luz, ¿verdad? Aquí tenemos ya patología del tendón tibial anterior, del cual vimos esa belleza en video, el fibrilar hiperreflectivo, aquí no existe nada fibrilar, aquí está hipoecoico con pérdida completa del patrón fibrilar, engrosado, aquí bien oscuro en la inserción, pero acá ya tiene vascularización y está más grueso. Este caso está un poco más intenso que este, ¿verdad? Pero este, cuando hay vascularización así, de este modo, hay generalmente mucho dolor, como tenía este paciente, entonces siempre hay que usar nuestro Doppler para verificar si hay o no vascularización. Aquí les presento una tenosinoitis del tendón extensor al lucidlón, ¿verdad? Aquí vemos que está con un poco de ecos, aquí estamos viendo nuestro tendón extensor con el patrón fibrilar bien preservado, y si tenemos ojo rápido, aquí podemos ver otra banda que corresponde al extensor corto, ¿verdad? Y este es el extensor digital largo, que también contiene los inovitis, y desde aquí podemos ver las cuatro, los cuatro emitenores que van al segundo, hasta el quinto artejo, aquí lo vemos en eje largo, y pues es una sinovitis bastante hipoecóica, aunque tiene algunos detritos finos en su interior, ¿verdad? Músculo intrínseco acá, y pasamos a hablar de los tendones flexores. Los tendones flexores tenemos el tendón tibial posterior, tenemos el tendón flexor común de los dedos que va hasta las pananjas distales, todos estos se pasan por la región medial del tobillo, y tenemos este, que es también muy importante, que es el flexor, el largo del primer artejo, ¿verdad? Entonces todos son flexores, y tenemos dentro de los flexores, aquí está el tendón tibial posterior, el tendón, este es una imagen ecográfica, aproximadamente a nivel del túnel del tarso, tenemos aquí la maniolo tibial, con una pequeña escotadura, donde se ubica el tendón tibial posterior, a la pared, que es más pequeño, el tendón digital largo, y un poco más retirado, adyacente al paquete básculo nervioso, tibial posterior, al tendón flexor alusis glomus. Entonces, también el tendón de Aquiles es uno de los flexores y los peroneos. El tendón de Aquiles lo dejaremos para otra conferencia, puesto que es un mundo el tendón de Aquiles, para poderlo resumir, siendo tan extensa esta conferencia, ¿verdad? Entonces, vamos a platicar del tendón flexor alusis glomus primero, aquí lo vemos llegando hasta la falange distal del primer metatarsiano. Aquí tenemos la articulación metatarsofalángica y la articulación interfalángica del primer artejo. Se ve perfecto este tendón. Aquí ya lo vemos anormal, muy engrosado, con pérdida del patrón fibrilar, con vascularización, un poco de líquido. Entonces, esta es una tendinopatía severa. Este otro caso, tenemos que el tendón está bastante bien precedado en cuanto a su patrón fibrilar se refiere, pero tiene líquido a su alrededor y la paciente llegó con dolor en esta región. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que esta paciente tenía una disminución del movimiento de la primera articulación metatarsofalángica con hiperextensión de la articulación interfalángica distal. ¿Por qué? Miren, este es un escamoideo. Este tendón pasa entre dos sesamoideos, ¿verdad? Uno lateral y uno medial. Entonces, vamos de regreso porque hay algo interesante aquí que vamos a ver. Aquí vamos para arriba para ver la articulación interfalángica del primer artejo. Entonces, aquí estamos viendo algo que es un sesamoideo. Es un sesamoideo que generalmente no se ve, es muy raro. Cuando se ve, no es raro, que produzcan esa patología, ¿verdad? Con dolor, ¿verdad? Entonces, hay un tercer sesamoideo que es muy ocasional que se presente. Y aquí tenemos una muy típica tendinopatía con tenosinovitis franca. Miren, esa tendinopatía es extensa y la tendinopatía es muy clara, ¿no? Pasamos a evaluar ahora el receso tibioastragalino anterior. Entonces, este está compuesto por la mortaja tibioastragalina. Podemos observar aquí el extremo distal de la tibia. Acá podemos generalmente ver parte del cartílago articular y aquí vemos el domo, el talar, el cuello del astragalo y la cabeza, ¿verdad? Y generalmente vamos a ver pasar a la arteria pedia dorsal arriba. Entonces, se ha venido ocasionalmente el líquido fisiológico aquí ocupando el espacio, pero no es lo usual. Esto ya es completamente normal. Es la organización de una hemorragia en un paciente que sufrió un trauma tibio, ¿no? Este es un caso posttraumático. Y en este otro caso que estamos viendo en el eje corto, hay una distensión severa del receso tibioastragalino anterior con elevación de las estructuras tales como la arteria pedia. Aquí podemos ver en el eje corto los extensores digitales y aquí vemos el tendón, el nebio peroneo profundo que está siendo elevado también. Este es un caso de una gotadura dolorosísima. Y aquí vemos que está ocupado completamente este receso tibioastragalino anterior, ¿verdad? Aquí vemos la mortaja tibioastragalina. Vemos aquí una masa hipoicoica extensa en una astritis proliferativa. Este es un panus extenso con una compresión asociada del nebio peroneo profundo. Estos son casos un poco más raros. Son cuerpos osteocondrales masivos en el receso tibiotalar anterior. Esta es una condromatosis sinovial. Esto es tan franco que no tenemos necesidad de hacer ninguna dorsiflexión para ver si hay movilidad de algún hueso que estemos viendo. Aquí es muy doloroso el proceso. Es una lesión rara generalmente. Y vamos a platicar brevemente de la gursitis de Gruberi. Hay una bursa que se llama de Gruberi porque Gruberi fue el colega, el doctor que lo descubrió. Consiste en una bursa que va a estar recubierta por el retináculo extensor inferior o ligamento frondiforme que detectó un extensor largo. Aquí vemos cómo se inserta en el borde talar y seno del tarso. Generalmente no se va a observar. Solo si está distendida, esta puede llegarse a confundir con tenosinobitis y por eso le han dado en llamar pseudo tenosinobitis. Y raramente produce dolor, pero cuando produce dolor, produce dolor de verdad. Entonces, esta paciente llegó efectivamente por un dolor lateral, antero lateral del tobillo y tenía una bursitis de Gruberi. Por eso es que hay que reconocerla, ¿verdad? Porque si vemos esto, no vamos a saber qué es y es que no conocemos que hay una bursa en esta región, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los tendones peroneos. Normalmente los tendones peroneos los evaluamos con énfasis en tres niveles, supronadolar, a nivel maleolar y por debajo del maleolo. En toda su extensión en general, ¿verdad? Entonces, aquí en el aspecto lateral los podemos observar. Aquí estamos acortándolo porque no estamos hablando más que de el retro pie y aquí vemos nosotros este tendón breve y el tendón largo metiéndose por debajo a la planta del pie. Entonces, sostenidos por los retináculos posteros superior y postero y el retináculo postero inferior. Entonces, aquí estamos viendo nosotros ya en la planta del pie, este peroneo largo cruzató el pie y se inserta en la cuña medial y en la base de el primer metatarsiano, como podemos ver justamente acá. Vemos la cuña medial y vemos perfectamente el peroneo distalmente y el peroneo corto que tenemos acá se va a insertar en la base de el quinto metatarsiano. Así es como ponemos nuestro transductor para observar esta porción de el peroneo largo que se va a meter hacia abajo, como vamos a ver seguidamente. Cuando estamos observando esta región, podemos encontrarnos con un tubérculo. Acá, normalmente, bueno, por lo menos aproximadamente el 50% de los casos no van a tener tubérculo peroneo. Se ha dicho que aproximadamente aquí tenemos el tubérculo peroneo, ¿verdad? aquí, aquí está, en esta región, y va a dividir el paso del tendón peroneo corto que es superior y del peroneo largo que es el inferior. Entonces, está presente este tubérculo en el 40 hasta 50% de los casos y cuando está presente y está arriba de los 5 milímetros de altura, se le considera como una hipestrofe, eso puede producir un pinzamiento, tendinosis, tenosinovitis, desgarros, usitis asintomáticas. Aquí tenemos un ejemplo, claro, comparen esta imagen con esta otra, ¿verdad? Este tendón redondeadito, este otro que es el corto redondeado, el largo que es redondeado, y este que es el tendón peroneo largo, bien grueso y ligeramente hipoecóico, mientras que el superior generalmente no sufre. Entonces, este es un tubérculo hipertrópico mayor de 5 milímetros de altura. Este es otro muy parecido con una tendinopatía más franca que esta, y aquí arriba tenemos el tendón peroneo corto. Este otro caso es un caso sumamente crónico, en esta región, en donde vemos que hay como que si fueran 12 tubérculos, parece como bicorne, ¿no? Pero aquí tenemos indudablemente al tendón largo, peroneo largo, y acá arriba aparentemente afectado también el tendón peroneo corto. Este es menos prominente que estos dos, pero sí tenía una tendinopatía asociada, y esto no es anisotrópico, porque esto fue corroborado de mente, mientras que el peroneo corto se ve normal. Y este es un caso bien severo también, en donde tenemos una tendinopatía grosera del tendón peroneo largo, con bursitis, que se salta el tubérculo y va a rodear al tendón peroneo corto, como ustedes pueden ver perfectamente en esta imagen. El tubérculo peroneo, pues, puede causar terminopatía, rasgaduras y bursitis, sobre todo, ¿no? Normalmente lo vamos a ver así, en esta posición, lo vamos a ver así, lindo, ¿no? Un patrón fibrilar y que es reflectivo, inicialmente presentado. Aquí lo estamos viendo ya hipoecóico, aquí bastante hipoecóico, con un cambio de calibre, aquí hay un pinzamiento del tendón, aquí hay una hipoecogenicidad extensa, por una tendinopatía franca, este, pues, ni mencionarlo, ¿no? Es muy notorio, y en este otro, que es bastante grueso, estamos viendo en el centro una hendidura anecoica longitudina que correspondía a una radiadura. Y luego seguimos observando nuestro tendón peroneo largo, ¿ah? Y llegamos al canal calcaño cuboideo, en donde vamos a encontrar un posperoneo, que es un sesamoideo intratendinoso, como lo estamos viendo acá abajo, ¿ah? En el, en la articulación calcaño cuboidea, aproximadamente, ¿verdad? Ahí es donde lo vamos a encontrar, pero aquí ya está anormal, el pos aquí se ve de mucho mayor tamaño, y aquí vemos que hay una pérdida completa del patrón normal de nuestro tendón peroneo largo, y aquí está groseramente anormal, con un posperonum considerablemente grande, ¿verdad? Entonces, vemos que los tejidos blancos adyacentes están también alterados, como que si hubiera una infiltración inflamatoria ahí. Ocasionalmente vamos a encontrarnos con el síndrome del posperoneo doloroso. Entonces, seguimos, este paciente llega por un dolor lateral en esta región, específicamente, y justamente es donde empezamos a verle, y le estamos viendo aquí los peroneo, ¿ah? Seguimos viendo todo el tendón peroneo hasta llegar a la inserción en la, en el cuneiforme medial, ¿no? Así lo estamos viendo nítido, miren cómo se ve bien, regresamos a nuestro punto de interés, que es el osperoneo, y vamos a ver que el osperoneo tiene unas pequeñas fracturas, aquí lo pueden ver, miren, está fracturado, ¿ah? Que era un punto de dolor exquisito en este paciente, entonces se fue con el diagnóstico de síndrome del posperoneo doloroso. Ahora platicaremos de los esguinces del tobillo, que es una lesión de, de, de las más comunes en el deporte, los esguinces van a corresponder hasta el 85% de todas las lesiones en el tobillo, y sobre todo se van a afectar lateralmente, el 85 a 90%, el peroneo astragalino anterior, y o el peroneo calcáneo, el peroneo astragalino anterior, va a presentar un desgarro aislado hasta en el 70% de los casos. El mecanismo que lo va a producir va a ser una inversión con flexión plantar generalmente, ¿verdad? Aquí tenemos en un paciente de 71 años, un tendón peroneo astragalino anterior nítidamente normal, ¿verdad? Podemos ver su patrón fibrilar incluso en esta región, aquí pues se ve oscurito por anisotropía, este tendón tiene una oblicuidad que nosotros podemos evitar con algunos movimientos, pero desde hace muchos años que nosotros estamos acostumbrados, esta es una jovencita de 27 años, no necesitamos hacer pues maniobras para poderlo ver perfectamente hiperecoico, ¿no? Este sabemos que es normal, el grosor es normal, la longitud es normal, etcétera, son diferentes transductores, este es de 14 megahercios, este es de 18 megahercios, ambos tienen líquido intraarticular, esto no es patológico, ¿verdad? Esto es una presentación generalmente normal. Ahora, acá podemos ver la diferencia entre estos ligamentos con este 8 que sufrió un traumatismo por inversión y encontramos que hay un esguince leve. Vemos que hay pérdida del patrón fibrilar, que hay un engrosamiento hipoecoico, no hay rasgaduras, entonces lo consideramos que es un esguince grado 1 o leve. Aquí tenemos un esguince grado 2 en donde hay una ruptura parcial de aproximadamente un 50%, lo colaboramos también en el eje corto. Y aquí un esguince grado 3 en donde hay una ruptura completa con un engrosamiento proximal acá. Entonces, este otro es una ruptura considerable, severa, y aquí hay como reabsorción o reabsorción del tejido ligamentario. Estas son lesiones de bajo grado y estas son lesiones de alto grado porque aquí ya puede haber o generalmente va a haber un compromiso de las estructuras sin desmóticas. Estos esguince sí son verdaderamente problemáticos, cuesta que cubren el paciente, llegan muchas veces con nosotros en general, así ha sucedido, pero con muchas recortes. Aquí tenemos que hay síntomas residuales y también lo dicen los autores, en el 55 hasta el 72% de los casos, este paciente llegó varias veces durante largo tiempo y le encontramos esta hipervascularización y aquí ya formó un fragmento que parece que es intraligamentario. fragmentario, no creo que sea un fragmento óseo, ¿verdad? Si fuera la primera vez que lo veo no podría decirme yo qué es, ¿verdad? Ahora, a veces nos cuesta diferenciar entre la estructura parcial de una estructura completa, entonces hacemos una maniobra que se llama del cajón anterior, el paciente va a estar en el cubito prono y nosotros vamos a hacer una tracción anterior del pie en flexión plantar y eversión. Esto es otro procedimiento gentil. Aquí ponemos nuestro chanudo aquí, jalamos nuestro pie y hacemos una flexión con inversión. Entonces, aquí tenemos dos casos en los que no sabíamos si era completa o no, ¿verdad? Y este pues que no lo entendíamos muy bien. Entonces, hacer las maniobras, vemos el primero y observamos nosotros, que es una estructura, como ustedes perfectamente pueden ver, completa, ¿verdad? Y en este otro caso, igualmente, no podíamos determinar francamente, hasta que le hicimos la maniobra del cajón anterior y observamos que es una chaladura completa también, o de alto grado. El ligamento, pero neocalcaño, generalmente ponemos a nuestro pie en dorsiflexión y desde el mayor lo peroneo lo evaluamos y lo vamos a ver así, hiperreflectivo, fibrilar, arriba pasando los tendones peroneo corto, peroneo largo, aquí lo vemos un poco más estirado y los peroneos acá arriba. Miren el cambio, tan brusco. Este es un esguince grado uno, no le encontramos estructura. Aquí los peroneos, en este sí tenía una pequeña rasgadura acá asociada a hipervascularización y este otro, pues ni hablar, era una estructura completa del ligamento peroneo calcánico. Generalmente se va a presentar asociado a lesiones del ligamento peroneo astragalino anterior, ¿verdad? Y después se va a producir esto, a veces se produce en conjuntos y el traumatismo es muy severo y siempre tenemos que ver la sin hermosis de tibio peroneo. Entonces aquí tenemos el ligamento tibio peroneo antero inferior, lo vemos perfectamente, no más rotamos ligeramente más hacia arriba nuestro tránsito de poder ver esta estructura preciosa como lo vemos acá con su patrón fibrilar y persecutivo y aquí ya tenemos un caso muy patológico, un edince grado 3 con apertura de la sin de hermosis tibio peroneo. Entonces aquí en uno de, en un lado tenía una apertura de mayor de 6 milímetros, ¿verdad? Y en el contralateral lo comparamos nada más 2.6 milímetros que es perfectamente normal. Y ahora pasamos a hablar de el ligamento del toideo. Este ligamento del toideo es un poco complejo, ¿va? Tiene varios componentes y varias capas. Tiene, por ejemplo, nosotros nos rastreamos así como un abanico de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás y así sucesivamente o nos detenemos para verificar el mundo, etcétera. Pero una punto importante es este shashé en abanico, ¿verdad? Entonces en la capa profunda vamos a tener dos ligamentos. El tibio talar anterior que no se ve muchas veces y el tibio talar posterior que generalmente está presente, ¿va? Y la capa superficial compuesta por el tibio calcaño, el tibio spring, el calcaño navicular superomedial que es uno de los componentes del complejo spring y el tibio escafoideo. Entonces aquí podemos ver el tibio talar posterior que realmente está compuesto de dos capas que a veces si uno se pone a buscar las dos capas las va a encontrar. Lo vamos a ver así, como una pirámide, ¿verdad? Entonces bien, pero sigamos con la descripción primero. Aquí tenemos ya el tibio calcaño que ya corresponde a la capa superficial. El calcaño, el tibio spring es este que va de la tibia y se va a unir acá con la porción del calcaño navicular, calcaño navicular porque llega hasta aquí, hasta el escafoideo, ¿verdad? Y el tibio escafoideo. Entonces aquí tenemos como punto de referencia si recorremos nosotros el tendón tibial posterior, vamos a poderlo ver todos. Tomemos como punto de referencia para no perder ningún ligamento el tendón tibial posterior. Aquí estamos viendo pues posteriormente al tibiotalar posterior, ¿verdad? Es triangular, grueso, es el más resistente de todos, con un patrón tibial bien grueso. Aquí tenemos el tibio calcaño, tibio calcaño, el tibio escafoideo y ocasionalmente si nosotros tenemos un poco de paciencia vamos a encontrar, no en todos los casos como les dije, el tibiotalar anterior. Ahora, el complejo del ligamento spring o ligamentos en resorte, llamado también calcaño navicular plantar, está compuesto por el tibio spring, que ya lo vimos, ¿verdad? El tibio spring que va a la tibia a insertarse al calcaño navicular supermedial que es un componente del complejo spring y el otro ligamento va a ser el calcaño navicular plantar. Y nuevamente vamos a achazar acá nuestro tendón tibial posterior, ¿verdad? Para poderlos ubicar como en este caso. Aquí tenemos en este caso el tibio spring, que es este, ¿verdad? Que va del mayor o tibial, se salta el astrágalo o calar o calón y llega al calcánio, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos, llega al calcánio, aquí tenemos el tendón tibial posterior y en el eje corto vemos nosotros el calcánio navicular o spring, ¿verdad? Y aquí más hasta abajo, el calcánio escafoideo plantar, que lo vemos perfectamente bien nítido, ¿verdad? Fibrilar, perfecto, es normal, este es un caso normal. En este caso vemos nosotros que el mecanismo principal de lesión aguda es por deversión y rotación externa del tobillo. O sea, vemos en este famoso deportista, Lebron, esta lesión que sufrió por una torsión, por eversión y rotación externa del tobillo. Aquí vemos ya una lesión heterogénea con hipervascularización del complejo de ligamentos del toideo. Entonces aquí vemos el tibio calcáneo bien engrosado, puede ser otro caso, el tibio spring acá, bien grueso, hipoecoico, que se fusiona acá con el transversal, el calcáneo navicular, porción superomediado, spring, y aquí tenemos que las lesiones del ligamento spring van a involucrar generalmente o más comúnmente al fascículo superomediado, que es el que hemos estado hablando, y que cuando hay lesión de tibio spring con discusión del tendón tibial posterior, vamos a tener de plano una alteración de la estabilización del arco plantar, que va a estar muy próxima a producir el pie plano prácticamente, ¿verdad? Es en eje corto, en eje largo, tenemos nuestro tendón tibial posterior acá, llegando casi al escafoides, y aquí tenemos el ligamento o fascículo superomedial del complejo spring, ¿verdad? Las lesiones traumáticas más severas también van a estar asociadas a dilocaciones complejas o fracturas o otro tipo de lesiones. Aquí tenemos un ejemplo, el tibio talar posterior, aquí creo ver yo bien las dos capas que mencionan últimamente, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro tendón tibial posterior y lo seguimos y vemos aquí, triangular y grueso y fuerte este nuestro tendón tibial talar posterior. Aquí lo vemos completamente con una ruptura completa, severa, con una calcificación acá, un fragmento óseo. Aquí tenemos nuestro tendón tibial posterior y aquí lo observamos igualmente, completamente heterogéneo, grosado con una rasgadura acá. Entonces, aquí se hace imperativo hacer una resonancia. En esto, algunos de estos pacientes encontramos fracturas del maliolo tibial como esta, fragmentos encontramos en cualquier parte en estos casos, así que hay que hacer una resonancia en este caso. Y ahora pasamos a hablar de la fase a plantar. La fase a plantar va a salir desde la tuberosidad calcánea, ya en la pura planta del pie. La estamos examinando acá, de esta forma, como me estoy colgando, en el chanator de alta resolución, superficie plana. Muy bien, pues la cuerda medial, que es la más importante, va a salir del tubérculo medial de la tuberosidad calcánea y se va a extender hacia arriba a cinco extensiones. Tenemos la cuerda lateral acá también, que sale del tubérculo lateral y la cuerda medial, que es de mucho menos importancia. Generalmente nunca hemos encontrado patología que nos hayamos dado cuenta a este nivel. Entonces, como les digo, la cuerda central se ha dividido en cinco extensiones digitales de metatarsofalángica, que vemos aquí perfectamente. La poneurosis plantar, o fase plantar, de la que estamos hablando aquí, ya la observamos con mucho sonido, desde la tuberosidad calcánea hasta arriba, hasta las regiones metatarsofalángicas. La vemos nítida acá, de un grosor menor de cuatro milímetros. Igualmente acá se va adelgazando un poco más, pero es una estructura bien resistente, ¿verdad? Es horizontal en el eje largo y es un soporte muy importante para mantener el arco longitudinal medial del pie, ¿verdad? Es otro de los soportes importantes y va a absorber una gran presión y al esfuerzo que se le exige al pie, ¿verdad? Con las caminatas, las carreras, etcétera. Aquí tenemos un diagrama donde vemos la fase plantar llegando hasta adelante y este es el arco que sostiene esta pequeña fascia y la cuerda lateral, que es más importante, como les digo, que la cuerda medial. En esta lateral, pues, mide aquí 2.3 milímetros, se ve perfectamente. Hemos encontrado ya algunos casos de entesopatía a este nivel, ¿verdad? Entonces, la fasitis plantar es una de las causas más comunes de talargia, está en el 53.2% que se ha mencionado, aproximadamente en diferentes estudios. El luchas unido puede detectar diferencias muy sutiles, muy pequeñas de grosor en la fase plantar, los grosores. Muy bien, el límite superior normal se ha dicho que antes se decía 4.5, ¿verdad? Pero nosotros ya tomamos como 4.0 en base a muchos estudios y a nuestra experiencia. Este 3.9 es completamente normal. 4.6, de 4 a 6 milímetros, si está en 4 lo consideramos normal. Si está arriba de 4, como este 4.4 es muy leve, ¿verdad? 4.7 también es leve o temprano, pero cuando ya pasa de los 6 a 9 milímetros ya se considera crónico. Aquí tenemos un caso crónico 5.9, podríamos decir borderline branch, leve, crónico, pero ya 6.2 milímetros ya puede ser considerado crónico o como este 8 que es francamente severo, es de muy crónico, era mayor de 9 milímetros de grosor y se tenía 12.4 y este pues parece como que se estuviera infinchando a los tejidos subyacentes. Entonces, tenemos una facitis plantar severa. Es el ejemplo de un colega traumatólogo ortopedista que pues unos 30, 40 años de estar operando de pie. Aquí vemos la región anterior de la fase nítidamente bien normal, mientras que en el medio pie y retro pie, sobre todo es una flexión, el retro pie está largo, ¿verdad? Aquí vemos que ya tiene algunas calcificaciones incipientes acá y cuando hay vascularización generalmente hay mucho dolor, ¿verdad? Entonces la hiperemia va a contribuir a mejorar, bueno, generalmente está la hiperemia cuando hay más dolor. Ok. Facitis plantar calcificante, pues es relativamente frecuente, vamos a encontrar calcificaciones casi por doquier, asociadas o no con espolones calcaños. Este es bilateral, por ejemplo, con una pues entesopatía grosera en ambos lados. Y ocasionalmente vamos a encontrar fibromatosis en la planta. Generalmente es una masa bien localizada, sobre todo en el antepie. Va a ser única en general, pero pueden ser múltiples. La mayoría lo vamos a ver en adultos en la región del antepie, sobre todo, y van a ser hipoecóicos. Generalmente os he visto hipoecóicos bien delimitados dentro de la fascia, sin calcificaciones y sin doble en general, ¿verdad? Porque aquí tenemos un caso de una paciente que tenía facitis plantar bilateral con fibromatosis, que también se le llama enfermedad de leerjos, bilateral. Este es mismo, la misma planta, ¿no? Esta la hizo un 4 de enero. Tenemos que estaba vascularizado realmente este fibroma y en ocho meses ya había crecido este fibroma y lo podemos observar más vascularizado, ¿verdad? Miren este crecimiento en solo ocho meses, ¿verdad? Ok. Esta es una recurrencia de una fibromatosis de la fascia plantar, ¿verdad? Es una alta recurrencia según las descripciones, ¿verdad? Aquí tenemos la fascia plantar normal en el recho pie y aquí, pues, una recurrencia, ¿verdad? Hay cambios cicatriciales, posquirúrgicos y una recurrencia. Está vascularizado y es muy doloroso, ¿verdad? Rasgaduras, pues, aquí vemos una en este, en esta región en donde tenemos una facitis plantar de la fascia, bien franca, con una entesopatía acá y un espolón óseo acá. Entonces, este es otro que es en un paciente joven, 22 años, aquí vemos como ondulaba la fascia un poco engrosada, pero este era un atleta y esta zona anecoica es una rasgadura por aceleración forzada que hizo este atleta y esta, pues, es una estructura completa prácticamente, ¿verdad? Ocasionalmente vamos a encontrar lesiones tumorales, esta sucedió en el tercer espacio interdigital de uno de los pies, la estamos examinando con los dos modos de Doppler que generalmente usamos. Nosotros generalmente es el Power Doppler que nos permite ver vasos sanguíneos de muy pequeña circulación. Este es un sarcoma de Ewing en un muchachito de siete años, se llama Fisis acá. Y de los sesamoideos, pues, son muy importantes, pues, estos gestos van a soportar y absorben bastante el peso de la cabeza metatarsiana, uno camina, corre, salta, y por entre ellos va a pasar el tendón flexor al lucilongus. Entonces, tenemos acá los sesamoideos. El externo, el interno, tendón flexor al lucilongus, aquí el ligamento intersesamoideo. Entonces, aquí tenemos que hay un sesamoideo bipartito y no tenemos que confundirlo, por supuesto, con una fractura de uno de los sesamoideos. Los bordes son bonitos, así, redondeaditos, están a la misma altura, etcétera. Es un sesamoideo bipartito, que no es tan inusual. En cambio, aquí tenemos los dos sesamoideos, este es otro caso, los dos sesamoideos bien preservados, pero acá hay una masa aparente, que no es otra cosa más que una tendinopatía severa del tendón flexor al lucilongus hipervascularizado. En este caso, un sesamoideo nada más, es un paciente con halux valgus y esta es una fractura sesamoidea. Miren esta alteración tan franca, un paciente bastante joven. Esta es una osteomielitis con sesamoiditis asociada, ¿verdad? Y miren este sesamoideo, pues está prácticamente destruido, ¿verdad? Y las fracturas por estrés, estas no se ven inicialmente, generalmente con rayos X. La sensibilidad va a ser más o menos de un 10% si es grande en las primeras etapas. Esta es una muy pequeña. Este paciente se produjo esta lesión porque tenía una bota para un esguince pero neostragalino anterior del tobillo contralateral. Entonces, saltaba, brincaba para ir a distancias cercanas sobre el pie normal porque le molestaba mucho la bota y llegó por una metatarsalgia, ¿verdad? Pero metatarsalgia nos encontramos normales. Sin embargo, en la base de la falange proximal del segundo artejo, encontramos nosotros esta zona irregular acá y aquí una especie de grada. Este es un fragmento óseo, ¿no? Es una pequeña fractura que no se miraba en la radiografía. Aquí porque le hicimos nosotros una lucha, pues, franca, logramos ver aquí el defecto óseo de la y las radiografías se ven pixeladas porque no la mandaron por el correo electrónico de fotos, de fotos. Tomaron fotos en alguna ventana y, pues, por eso está todo aquí se lava. Pero ya el 30, 70 por ciento van a mostrar una línea de fractura o signos de formación del caído aproximadamente tres semanas después del seguimiento, ¿ah? Entonces, no es tan sencillo inicialmente poderla ver mucho menos, así tan pequeña, ¿va? Esta no era una metatarsalgia realmente. Estas son fracturas por estrés puramente en los metatarsos, ¿va? Y estas se van a dar sobre todo en el segundo y en el tercer metatarsiano. Aquí estamos viéndolas perfectamente con el lucha sonido. Son dos casos diferentes en diferentes fases de fractura, ¿va? Y aquí tenemos una fractura invisible a los rayos X en la cabeza del quinto metatarsiano. Ustedes pueden ver aquí la pequeña fractura, ¿no? Y un poco de edema o bioliquio. Ahora, de las masas más comunes del pie y en el tobillo incluso son los quistes ganglionares. Este es uno enorme que está entre los tendones del extensor digital largo, ¿va? Este es otro enorme y es esta sobre el tercer metatarsiano y es crónico. Está produciendo aquí una pequeña depresión por efecto de masa sobre la cortical y elevación de este tendón extensor, ¿verdad? La suerte y somatoidea, ¿qué nos puede presentar? Pues un poco de distensión de la bursa articular. Aquí es mayor, siempre ponemos el color para ver si no hay actividad. Aquí tenemos un engrosamiento franco de la sinovial y pues aquí hay color, eso es un caso crónico. Vemos un panus, una masa de panus enorme acá con angiogénesis franca erosionando aquí el hueso, ¿no? La corticalósea, metiéndose aquí en la angiogénesis junto con el panus, ¿no? Entonces, esto es un caso muy, muy interesante para presentar. De las masas también bien frecuentes en la planta del pie, sobre todo son las alteraciones vasculares. Esta es una malformación arteriovenosa franca, ¿va? Puede ser una masa bastante grande. Solo esto nos puede decir, miren, me la pido aquí central de esta arteria, ¿verdad? Y esta es otra malformación arteriovenosa. Esta paciente llegó con una protrusión adyacente al borde superior del lecho umbral y le hicieron una punción y no le extrajeron nada. Entonces, nos lo vean para ver qué era y para nuestra sorpresa, era una malformación, pero exquisitamente hipervascularizada, ¿verdad? Ahora, el neuroma de Morton es algo de lo que no se puede dejar de hablar. Se va a dar en mujeres, sobre todo, entre la quinta a sexta a séptima década de la vida. Aquí lo tenemos en el tercer espacio intermetatarsiano generalmente se puede dar en cualquier espacio, a veces pueden ser dos o incluso hasta tres, por si no ha llegado a haber dos, a veces pueden ser bilaterales, se presenta con una masa hipoercoica y puede estar asociada a bucitis, ¿verdad? Como en este caso, aquí tenemos el nervio digital, el neuroma de Morton, este mismo caso, era para que ustedes pudieran ver perfectamente la bucitis asociada a un neuroma de Morton. Acá estamos haciendo una maniobra, pasamos el dedo por debajo y logramos nosotros sacarlo. Pero cuando no se ve, es muy difícil el caso, tenemos nosotros la maniobra de Mulder, que existe la maniobra de Mulder en hacer compresión de los espacios interdigitales, sobre todo en el que se sospecha y este paciente, por ejemplo, llegó así completamente normal según la resonancia magnética que llevaba y mucho sonido. Entonces nosotros, él acusaba en realidad una sensación que nos llamaba mucho la atención y le hicimos la maniobra de Mulder y entonces vemos nosotros como salta aquí una pelota asociada a bucitis, esto era un neuroma de Morton y en ese momento se siente con el transductor la transmisión de un chasquido, casi uno siente que lo escucha también, el paciente siente el chasquido y dice en este momento, aquí doctor, justamente ahorita, ahorita, y es cuando uno lo está viendo y sintiendo también, está la maniobra de Mulder y pues estos nervios, estos tumorcitos o pequeñas lesiones neuromatosas pueden estar vascularizadas incluso, ¿verdad? Y por último, pues les presento, por cuestiones de tiempo, esta planta, este rechopié de una niña de 15 años que andaba en la playa y el colega ortopedista muy bueno, por cierto, no pues distinguía, no supo deducir qué pasó y llegó con nosotros y en el punto exquisito de olor, la cocina es el transductor y encontramos que hay un cuerpo extraño acá de apenas 2.3 por 2.5 milímetros, ¿verdad? Muy bien, finalizamos anunciando pues definitivamente el 21 Congreso Latinoamericano de Ustedes de Medicina que va a darse el 25 y 26 de agosto en Panamá. Es muy importante, va a haber una cantidad enorme de profesores de tremendo nivel, entonces esto no hay que perdérselo, la dirección la pueden encontrar en Facebook, en Instagram para poderse inscribir y también, esto es muy importante, va a ser en agosto, es el próximo evento enorme y por supuesto el mundial de luchasunido músculo esquelético que va a ser en la preciosa ciudad de Cusco, en Perú, que tiene una cantidad magnífica de lugares impresionantes para visitar, ¿verdad? Están montañas pintorescas, está el Machu Picchu, no digamos, es tremendamente impresionante y sobre todo la calidad también de los expertos que van a llegar que son de los prácticamente los mejores de todo el mundo. Así que con esto terminamos, agradezco mucho la participación, mi doctora Judith, usted dice, que hacemos. Gracias, gracias doctor Zamora, excelente la clase, yo creo que todos están muy contentos, voy a tratar, voy a parar de grabar para poder comenzar con las preguntas. Gracias. Muy bien. No sé si Fernando habrá alguna pregunta y todavía siguen entrando las personas. Habrá alguna pregunta, Fernando, creo que por acá, todos están saludándole, doctor, deseándole muchos, muchos éxitos. Acá veo una pregunta de la doctora Luz. La doctora Luz pregunta, ¿cuál es el abordaje ecográfico para la articulación subastragalina? Para diagnóstico de pinzamiento o trastornos osteocondrales o cuerpos extraños. Subastragalina en realidad, subastragalina, ¿verdad? Esto es prácticamente casi imposible de visualizarlo, porque está en medio, está en medio, justamente en medio. Vamos a visualizar la articulación, pero calcaño, cuboidea, astraloescafoidea, pues, todos esos ligamentos, la región de la mortaja tibiosalina, por ejemplo, la vamos a observar muy bien, pero ya la región subtalar en medio es imposible, prácticamente desde el punto de vista pulchocinográfico. Gracias, doctor. Fernando, no sé si habrá otras preguntas. Yo tengo un comentario, ¿me escuchan? Sí. Sí, claro. Perfecto. Díganos más. Me perdí la última parte porque me hizo una llamada emergencia ahí, pero nada más al inicio de la conferencia, cuando el doctor Zamora estaba hablando perfectamente, describiendo del tendón flexor largo del primer ortejo, y después llegó y habló del sesamoideo, ¿verdad? Anatómicamente, el sesamoideo siempre está, casi siempre está presente, y hay que tener claro una patología que se da por dolor de la unión metatarsofalágica, el primer ortejo, que se llama sesamoiditis, inclusive. Y uno lo puede diagnosticar por ultrasonido, inclusive algunos pacientes pacientes que tienen por trauma fracturas del sesamoideo. Y eso, eso se puede realizar todo por ultrasonido. Claro. Sí, mi querido amigo, sí, enseñanos un par de casos, efectivamente. Fue que probablemente me conecté, pero. Sí, vimos sesamoiditis, infección del sesamoideo, fractura del sesamoideo, lujación del sesamoideo, sesamoideo bipartito. Perfecto, excelente. Yo creo que nada más me queda felicitarlo, Armando, como siempre, esa calidad y ese detalle anatómico y esa cobertura tan vasta de todos los elementos de la autonomía musculoesquelética que nos ha hecho a nosotros avanzar montones en América Latina. Y no solo eso, sino ayudar a montones de pacientes que únicamente antes se decía, usted lo que necesita es una resonancia y nosotros hemos demostrado que eso es completamente falso. Nosotros podemos resolver más del 80% de los casos de toda la patología musculoesquelética únicamente con un cubo fiel. Así es, un abrazo, felicidades a Ampe y estamos a la orden, como siempre. Gracias, doctor. El doctor Chavarría también es un maestro, ha estado también en varios congresos de nosotros y nada, doctor Samara, la última preguntita porque de todas maneras me están insistiendo en que la transmita. Me menciona cada uno de los colegas algún punto en especial donde mida la fase a plantar, por ejemplo, cerca a la inserción o donde la toma. Sobre todo en la región medial en donde vamos a tener el tubérculo medial de la apófisis calcánea, ¿verdad? El tubérculo medial de ahí sale la fase a plantar. Es ahí donde más se va a afectar en casos de facitis, por ejemplo, es en el retro pie, es ahí donde justamente tenemos que evaluar hacia afuera, pues vamos a poder observar patología muy ocasional en la cuerda lateral de la fase a plantar. Pero la pura cuerda central, lo que nosotros presentamos aquí es en el tubérculo medial de la región posterior de en la tuberosidad calcánea. Doctor, muy amable. Aquí este están mandándoles felicitaciones desde Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Chile, Portugal, muy amable por su tiempo, por su presentación. Nada, yo creo, amigos, hay bastantes preguntas, pero ya siendo la hora avanzada y este el doctor amablemente está poniendo acá dónde comunicarse, si hubiera alguna duda más, podemos hacerle extensivo porque hemos abusado generosamente de su tiempo y su paciencia, doctor Zamora. Muy amable, Ampeme, les da las gracias en forma conjunta y nada, siempre es un placer contarlo y hemos aprendido en esta sesión bastante. Bueno, colegas, no, doctor, es un placer, nos despedimos nosotros, ya sabemos que para todos, las próximas semanas nuevamente se reactivan los casos clínicos para todo el grupo de Ampeme y todos los colegas que quieran participar y nada, pues amigos, sigamos avanzando, este, ya saben que la ecografía es un método muy importante como una herramienta básica para lo que es un ultrasonido. Un voto de aplauso para el doctor, aplausos virtuales para el doctor Zamora. Gracias, nos vemos amigos, chau, chau, bendiciones. Buenas noches, gracias, adiós, gracias. Adiós, adiós, doctor, gracias. Buenas noches a todos y muchas gracias por su presente. Gracias, gracias, doctor. Gracias. Adiós, doctora, feliz noche. Feliz noche también, doctor. Chau, nos vemos amigos, bendiciones, bendiciones. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.